Música Anteriormente se contaba con un programa social llamado 3x1, el cual era un programa del gobierno de la república a cargo de la secretaria de bienestar que apoyaba las iniciativas de los migrantes para realizar proyectos que contribuían al desarrollo de sus localidades de origen, mediante la aportación de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, así como de organizaciones de migrantes en el extranjero. Dicho programa busca ser reemplazado por la actual administración de la Secretaría del Zacatecano Migrante con el programa 2x1, pues la eliminación del 3x1 fue a consecuencia de los desvíos de recursos, según la presidencia. El secretario del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, mencionó que uno de los factores importantes en la creación de un nuevo prototipo de proyecto fue el tema de la transparencia dada la situación de los desvíos. También es un modelo que se está tomando en nuestro programa, en nuestros reglas de operación, el sistema que desarrollamos, para que sea el modelo que se proponga al presidente de la república, el programa que reemplace al 3x1, que sea una de las alternativas y es bajo el esquema que nosotros tenemos actualmente. El secretario agregó que existe la intención de plantear un esquema diferente que subsane las inquietudes de la población respecto al programa anterior, inquietudes que han sido escuchadas y valoradas en las diversas mesas de trabajo que se han tenido en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Iván Reyes Medellín mencionó que para el año actual se han ejecutado 19 proyectos que en su mayoría son del tema social y espacios públicos, así como de instituciones educativas. Además del esquema, el nuevo proyecto atiende a la comunicación con la población en general, como parte de la supervisión de los proyectos, lo que permitirá garantizar que estos sean realizados correctamente y se lleven a cabo en tiempo y forma. Finalizó afirmando que el programa ha tenido un excelente recibimiento. Uno de los factores importantes fue el tema de la transparencia, fue una de las grandes demandas de la comunidad. En realidad, nosotros en el programa tenemos a través de un sistema, pueden acceder a todas las cuentas, conforme nada los procesos, dividimos el proceso en 10 fases, el proyecto, y en cada una de ellas lo pueden consultar. Entonces hemos trabajado en el tema de la transparencia, también en la contraria social. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.